Mira, yo tengo tres preguntas para vosotros. La primera, habláis de conversar con vosotros, pero ¿está enfocado más como una conversación vosotros, la gente que interviene, o como una conversación abierta? Es decir, los que intervienen entre ellos también pueden conversar. Sí, también pueden. Todos están escuchando. Lo que tiene el Hangout es como una videoconferencia en la que todo el mundo está conectado. Entonces puedes crear como una comunidad en la que ellos están escuchando lo que estamos diciendo aquí, y en el momento de la intervención, cada uno sale en una ventanita, en una habitación, en una casa diferente, pero cada uno está escuchando y participa de la opinión, o puede añadir, o contradecir, o apostillar. Que es lo que se supone que también se quiere que se motive luego con la gente, y con el uso del Hangout por parte no solo ya nuestro para el programa, sino de los usuarios que a lo mejor puedan estar viendo el programa, se conecten y empiecen también a participar entre ellos y formen parte del debate. La segunda pregunta que tengo para vosotros son tres y no hago más. La segunda pregunta sería la siguiente. Vamos a ver, vosotros no, por la idea o la información que tengo yo, hasta ahora no teníais ni website, ni habíais interactuado con vuestros fans o vuestros seguidores a través de redes sociales. ¿Puede ser esto un principio para un cambio en vuestra forma de relacionaros con la gente que os sigue? Porque los dos tenemos una sola web, o sea, una sola relación con los seguidores, que es Instagram porque es muy gráfica, y no tiene nada que ver con esto, esto va más allá de una red social. Sí, sí, sí. Tiene que ver no solamente con la comunicación, sino con ofrecerles algo, no solamente con tal cosa. Y sobre todo con hacer un buen uso, con hacer un buen uso, una cosa que sea, que aporte, ¿sabes? Y que no solamente sea una cosa de que te digan lo maravilloso que eres y tal y cual, sino que interactúes, que es lo que estábamos diciendo desde el primer momento, que se genere debate y que se genere conversación. Y claro que eso es lo que realmente tendría que convertir todo lo que son las redes sociales, creo, ¿sabes? Que muchas veces solamente se basan, basados en el anonimato, se basa solamente en lo que digo yo, en un mal uso de las redes sociales, en la crítica y en el cuerpo. O en la alabanza. En la alabanza, que me digo a la crítica y a la alabanza. Yo lo que quiero es hablar con la gente e interactuar. No quiero que me digan ni lo feo que soy ni lo guapo que soy, ¿sabes? Hay muchas más cosas. Que una cosa... Eso es lo que creo que genera ese tipo de programas que estamos haciendo. Y no, hay una cosa que no hemos explicado, pero que está muy bien tal y como tú lo has planteado. El programa no es solo el programa, solo lo que grabamos y se emite como programa. Durante todo el tiempo, entre un programa y otro, nosotros seguimos colgando imágenes relacionadas con el tema que se ha tratado. Enlaces con páginas, fotografías, reportajes, entrevistas, para que se siga profundizando o aportando... Ampliando. Ampliando sobre el tema a tratar en ese programa. Porque el programa no termina, si tú quieres, no termina solo en el momento que terminas de ver el programa. Puedes seguir mirando a través de la plataforma, vídeos, fotos, entrevistas, reportajes que hemos encontrado y que creemos que aportan algo al tema que se ha tratado. Y la tercera y última pregunta. Todos tenemos noticia de álbumes que están utilizando ya nuevas tecnologías. Hay cantantes por ahí, por ejemplo, Bjork, con el álbum Biofilia, pues utilizó la tecnología móvil incluso de una forma colaborativa y también para, de alguna manera, hacer un producto tailor-made adaptado al gusto de cada persona que quería escuchar el álbum bien en todo o bien en parte. Esta primera descubierta que hacéis con las nuevas tecnologías como Google+, en este caso, ¿va a afectar de alguna forma a vuestra forma de ser artistas? Yo sospecho que, digamos, por mi parte creo que no, porque la plataforma o la tecnología varía, pero el hecho siempre está ahí. Me acuerdo de los primeros artistas cuando no existían todas estas tecnologías que lo que hacían era poner, a lo mejor a disposición de los fans, las pistas por separado para que ellos hicieran sus remezlas de las canciones. Carlos Gin ha hecho una cosa interactiva también, donde cada persona, desde cualquier parte del mundo, le va lanzando una parte musical y él crea. O sea, yo no soy muy participativa en cuanto a la creación musical. Claro, es que yo hago lo que yo quiero. Que hagan ellos un grupo, no lo van a hacer a través de mí. Es que Bior es muy rara, ¿eh? A mí Bior la veo demasiado moderna. Entonces yo prefiero, en ese aspecto soy más tradicional. Yo formo mi grupo y yo hago mi grupo y tengo mis canciones, el que quiera que las puse ellos que no, ¿sabes? Es que Bior es demasiado... Estaba casada con este, con Macio Barney, ¿cómo se llamaba? Macio Barney. Sí, el de Scremaster, ¿no? Sí. Fíjate, estoy... Tengo cultura también. Pero no, yo creo que el proceso creativo tiene que corresponder a la persona. En nuestro caso. En nuestro caso. Después, si está la moderna de Bior, pues ya está, que lo haga. O Carlos Gin, que también es un hombre más avanzado. En este caso, nosotros ahí sí que no somos más protectores con los que decidimos crear. Pero vamos, yo animo a que todo el mundo haga discos, haga programas, haga revistas... No, y que se utilice precisamente que haga uso de las tecnologías que facilitan todas. Claro, y además, es un buen uso. Las nuevas tecnologías es avante. Y el avante significa siempre progreso. Y el progreso significa que vas a conocer muchas cosas. Y que se abre un abanico de posibilidades que hasta el momento a lo mejor no tenías. Pues que se utilicen bien. Y si utilizan bien, se pueden hacer millones de cosas infinitas. Millones de cosas infinitas. No, ya he superado la vida. ¿Alguna pregunta más?